A lo oscuro 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 One, two Botabiate Jalabiate Botabiate Jalabiate Jalabiate Nasila nama wapa Orag dotson Jam combine HabIA Jalabiate 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 Jalaba more Concha viaje La ciudad está guapa La vida de la ciudad Grita sola Si no estamos hablando Subi a la, subi a la, subi a la Tu eres de bar. Habia amor Habia amor Habia amor Habia amor Habia amor ¿Vos a casa? Habia amor Habia amor Habia amor La vida de la vida Habia amor 1, 2, 4 Concha viaje Concha viaje Concha viaje Concha viaje La ciudad está guapa Grita sola Si no está concha Grita dale Guapa viaje Concha viaje Guapa viaje Quote Guapa viaje Cocha viaje Guapa viaje Cocha viaje Si no está guapa Grita sola Si no está muita cor Grita Oh 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 Tiende, 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 tiende Sigue, coro, sigue Barri, 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 barri Cuenta, barri Oh, 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 oh La mi tiende, coro, go, ne tearek, vende Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ok, la mi tiende, mi chapi, mi chapi, no Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sonja, aricoco, vien a te Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, eh, eh Sonja, esa quita, grupo, ritmico, y no pasó cultural Pasa, pa esa dulce, besa Oh, oh, oh Dulce, suave, santa vida, eh Asina, ti, asina, ta guapa Asina, ta toca Asina, ta sota Asina, ta guapa Guapa, bombay Cocha, bombay Guapa, bombay Cocha, bombay Asina, ta guapa 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 Si Boricita Cris, Vodico Misi, Boricita Cris, Trinco Misi, Wapa Bombay, Contra Bombay, Wapa Bombay, Zona Manolo, Si Bota Sente, Wabota Sente, Si Bota Sente, Durrete Bacumi, 1, 2, 3, Chagibanda, Vicente, 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 Outra banda, Si Bota Sente, Uma banda Sente, Si Bota Sente, Escute, Fanga Bombay, 1, 2, 3, Chagibanda! Vicente, 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 Otro banda Ok, lazo, lazo, lazo De ambiente loco Loca, loco Loca, loco Crazy, crazy Loca, loco Loca, loco La vida loco Lozuna, loco Loca, loco Quinta, loco Loca, loco Quote Opa, tipo, ala Barre e perruta Durante a gozar Durante a vaca Barreira, uara, uara Barreira, uara Barreira, brilhante Vibula Barreira, uara, uara Barreira, brilhante Oh, batimboala Barre e perruta Durante a queda Durante a gozar Barreira, uara, uara Barreira, uara Barreira, uara Barreira, brilhante Barreira, uara Barreira, uara, uara Barreira, uara Barreira, uara, 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 uara No hay nada que dar, no hay nada que dar